Los burritos de chicharrón en salsa roja son toda una joya casera. Vamos a preparar la salsa roja que hace un par de videos te mostré cómo preparar. Y los ingredientes completos vienen también en mi blog. Cuando esté lista reservamos un poco para el chicharrón y también nos va a quedar un buen de salsa muy buena para cualquier platillo. Vamos a picar un cuarto de cebolla en cuadritos. Aquí tengo chicharrón crujiente y también lo vamos a picar. El tamaño de los trocitos te lo dejo enteramente a tu gusto. Vamos a dorar la cebolla en un chorrito de aceite. A mí me gusta mucho el sabor que aporta el comino y un poquito de paprika para que le dé color. Y después vertemos la salsa. Ya cuando agarre calorcito metemos el chicharrón y vamos a dejarlo a fuego bajito para que se absorba la salsa en el chicharrón. Calentamos unas tortillones de harina y le vamos a dar una pasada de frijoles refritos. A mí me gusta envolverlos en aluminio y dejarlos un rato ahí para que la tortilla de harina absorba los sabores y se ponga suavecita. Acomodamos un poquito de verdura para acompañar los burritos y ven nomás.